Al príncipe de paz, a cantar con alegría, al príncipe de paz, llenamos de remos y al ver la santidad. El Señor a cinco días, que arreglo en la santidad, el Señor a cinco días, que arreglo en la santidad. Y que el amor es tan rebelde, que no quiere obedecer, el castigo limpio espera, en el agua invernad. El castigo limpio espera, en el agua invernad. Y, no queriendo hacer ese río en el agua, yo he pedido que lleven bow to the officials, y Dios le bendiga. Debemos, seguimos eternalmente para avanzar y para aguanta, donde vi vas. Había que nos contamos de querer poner al avance. Aquí somos malestanos y Dios le bendiga. El Señor, el me gustó como por a ver conmigo usted. y va a volver va a volver a traerlo ahora esperamos estar en espíritu ya no va a decirlo al bueno yo no estoy en eso y voy a acreditar y voy a hacer el derecho amén gloria a Dios